Hola, bienvenidos a Es Noticia Mundo, el programa en el que juntos repasamos la información más destacada de la semana. Soy Alejandro Ramírez, gracias por realizar este viaje por las noticias del mundo con nosotros. Empezamos. La ciudad de Nueva York inició la semana con una emergencia que causó alarma y obligó al cierre de varias calles, pues la mañana del lunes se atendió un incendio en la famosa Torre Trump, ubicada en la popular Quinta Avenida en Manhattan. Eric Trump, hijo del presidente, publicó un trino explicando que el incidente se trató de un pequeño fuego eléctrico en los sistemas de refrigeración ubicados en la terraza del edificio. El mandatario no se encontraba en su residencia personal durante la emergencia, pues estaba en la Casa Blanca en Washington. Las autoridades reportaron a un bombero y un civil levemente heridos. El fuego fue controlado poco después de la llegada de los cuerpos de rescate. Esta información también refiere al mandatario estadounidense. El ex magnate inmobiliario bajó el tono a las declaraciones contra Corea del Norte y asumió el crédito por el acercamiento entre las Coreas. El presidente Moon está muy agradecido por lo que hemos hecho. Así se informó, que fuimos nosotros. Sin nuestra actitud, nunca hubiera sucedido. Quién sabe a dónde conduzca. Ojalá lleve al éxito para el mundo. No solo para nuestro país, sino para el mundo. Esto. Veremos en las próximas semanas o meses qué sucede. Las declaraciones de Trump se dieron luego de un encuentro de delegados del norte y sur en una zona fronteriza desmilitarizada. La reunión fue clave para el inicio de un año 2018 políticamente diferente, con un acercamiento que fue posible después de que el líder norcoreano Kim Jong-un mostrara a finales del año anterior su disposición a dialogar con Seúl. La división entre ambos países data del año 1953, cuando se fijó la frontera entre el comunismo al norte y el sur pro-occidental. Este encuentro fue el primero entre representantes de Seúl y Pyongyang en los últimos dos años y dio resultados inmediatos para aliviar la tensión regional. Uno de los actos más visibles que mostrará los acuerdos logrados será la participación de una delegación oficial norcoreana en los Juegos Olímpicos de Invierno, que se llevarán a cabo en Corea del Sur en el próximo mes de febrero. Corea del Sur incluso propuso que los delegados desfilaran bajo una bandera común, pero Corea del Norte no aceptó la propuesta. En el ámbito político, los dos países estuvieron de acuerdo en reabrir una línea de comunicación que se había cerrado en el 2015. Este anuncio se dio luego de que el líder norcoreano mostrara su disposición al diálogo y de que Seúl diera a conocer el cese de maniobras militares conjuntas con los Estados Unidos. Este acercamiento que aliviana tensiones entre las Coreas es observado con beneplácito por Naciones Unidas. En medio de un ambiente tenso este martes, funcionarios de Corea del Norte y Corea del Sur se sentaron a dialogar cara a cara en el pueblo fronterizo de Panmunjom, en la zona desmilitarizada, una de las áreas más vigiladas en el mundo. Ambos países llegaron con la intención declarada de reducir las actuales tensiones militares tras un año de ejercicios nucleares y lanzamientos de misiles por parte de Pyongyang y ejercicios militares conjuntos del Sur y Estados Unidos, conversaciones que desde Naciones Unidas son reconocidas como un avance significativo. Damos la bienvenida al progreso que se está logrando y creo que hay otros esfuerzos que han contribuido a reducir la tensión. El secretario general Antonio Guterres por medio de un comunicado reconoció los avances en torno a los acuerdos para trabajar en reducir la tensión militar, establecer diálogos de militares a militares y reabrir la línea telefónica de emergencia entre las dos Coreas, resultado de esfuerzos previos que incluyen la visita a Corea del Norte del subsecretario para asuntos políticos de la ONU Jeffrey Feldman en diciembre del año pasado. Subrayé que la comunidad internacional está comprometida con una solución política pacífica a la situación en la península coreana y unida en su oposición a la búsqueda de armas nucleares por parte de Corea del Norte. Y se hincapié en la importancia de abrir o reabrir los canales técnicos de comunicación como la línea directa militar a militar para reducir los riesgos, señalar las intenciones de evitar malentendidos y gestionar cualquier crisis. En este marco Corea del Norte ha aceptado enviar una delegación de atletas a participar en los Juegos Olímpicos de invierno a llevarse a cabo en Corea del Sur. Sin embargo, las posibles conversaciones respecto a una desnuclearización viable, según el líder negociador del norte, no son un tema que se haya tocado durante la reunión del martes o que esté en la agenda. No obstante, una leve esperanza prima en círculos diplomáticos. Es algo temprano para tener un juicio claro de este diálogo y las condiciones del mismo, pero es una oportunidad y tenemos que esperar y ver qué pasa. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. En Estados Unidos, al menos 17 personas perdieron la vida y decenas continúan desaparecidas a causa de los deslaves, provocados por las fuertes lluvias caídas en una región del suroeste de California que quedó sin vegetación a causa de los incendios de diciembre anterior. La cantidad de vegetación quemada por los incendios en California dejaron latente el peligro que se materializó con la llegada de las lluvias. Deslaves, riadas y montañas de barro que se llevaron casas enteras por delante. Ríos de lodo y escombros destrozaron todo a su paso en el área de Montecito, en el condado de Santa Bárbara. Montecito fue una de las localidades rodeadas por las llamas del incendio nombrado Tomás, que arrasó durante más de 20 días una zona limítrofe entre los condados de Ventura y Santa Bárbara. El incendio, que oficialmente sigue activo, quemó 114 mil hectáreas y es el más grande de la historia de California desde que hay registros hace un siglo. Concluimos nuestro primer bloque en el repaso de noticias semanales y volvemos después de un corte. El Papa Francisco aprovechó su discurso de Año Nuevo ante embajadores en el Vaticano para referirse a las elecciones en Venezuela. Pero no fue el único que habló de dicho país. En Colombia el presidente Juan Manuel Santos criticó la fallida revolución de su par venezolano. Esto y más en este bloque. Continuamos. Iniciamos con las palabras del Papa Francisco, quien espera que las condiciones para realizarse las elecciones presidenciales en Venezuela logren dar inicio a la solución de los conflictos existentes en el país. El máximo líder de la Iglesia Católica hizo el llamado durante el discurso de Felicitación de Año Nuevo pronunciado ante embajadores en el Vaticano. Francisco agregó que las necesidades primarias del pueblo deben responderse sin demora y también dijo que dentro del contexto venezolano la apertura y la disponibilidad del encuentro son esenciales. Se refirió a la querida Venezuela y señaló en la nación una crisis política y humanitaria cada vez más dramática. El Papa también enfatizó la necesidad de encontrar una solución que permita la existencia de los dos estados independientes de Palestina e Israel. En medio de hermetismo y con algunas horas de retraso inició en la capital dominicana la reunión en la que el gobierno y oposición retomaron el diálogo para mejorar la situación en Venezuela. Hasta ahora las conversaciones previas no han dado resultados positivos e incluso han mostrado divisiones internas entre distintos bloques de la alianza opositora. El gobierno pide que la Asamblea Constituyente sea reconocida, además del cese de sanciones internacionales, mientras que opositores buscan la apertura de un canal humanitario para aliviar la crisis cuya existencia sigue negando el presidente Nicolás Maduro. La liberación de presos políticos, reconocimiento de las decisiones de la Asamblea Nacional y garantías en el proceso de elecciones presidenciales. Esos son los temas en los que, precisamente, hay más diferencias entre las partes. La Asamblea Nacional Venezolana, de mayoría opositora, declaró nula e ilegal la emisión de la criptomoneda denominada Petro por el presidente Nicolás Maduro, quien aduce que cuenta con el respaldo de la riqueza nacional del país. Tras el anuncio del jefe de Estado Nicolás Maduro sobre la creación del Petro, una moneda virtual respaldada por las reservas petroleras venezolanas, las reacciones en la nación sudamericana no se han hecho esperar. El Parlamento calificó de ilegal la iniciativa debido a que intenta evitar el control de las operaciones de deuda pública establecido en la Constitución. El gobierno pretende, una vez más, engañar a algunos inversionistas para poder recoger dinero, para seguir endeudando a la nación y para seguir alimentando la corrupción, que es lo que ha hecho que hoy Venezuela sea un país de miseria, un país donde la gente muere de hambre. Otra posición respecto al Petro es la del dirigente opositor Andrés Velázquez, quien destaca que eso se traducirá en mayor deuda para el país. El respaldo que ese criptoactivo tiene es nuestra reserva petrolera y nuestra reserva urífera mineral en Guayana. Y la Constitución es clara y precisa. No se pueden enajenar ni nuestro petróleo ni nuestra riqueza mineral por nada del mundo. El superintendente nacional de la criptomoneda, Carlos Vargas, por su parte, llamó al empresariado venezolano a incorporarse al nuevo sistema económico Petro, impulsado por el presidente Nicolás Maduro. Nosotros estamos hablando que muchísima gente va a poder comprar su Petro en un lapso no mayor de mes y medio, por decirte algo. El gobierno insiste que con la regulación del mercado de las criptomonedas en Venezuela es posible llegar a generar mensualmente entre 20 y 200 millones de dólares, en un lapso máximo de 24 meses. En el ya usual enfrentamiento verbal entre los presidentes de Colombia y el venezolano Nicolás Maduro, el colombiano criticó la negativa a reconocer una crisis humanitaria en Venezuela y le pidió no dejar que su pueblo sufra más por hambre y falta de medicamentos, ni usar a los colombianos para tapar las enormes falencias de lo que llamó una revolución fracasada. A continuación, un fragmento de las palabras del presidente colombiano. El presidente Maduro no pretenda usar al pueblo colombiano para tapar las enormes falencias de su revolución fracasadas. Lo dije en noviembre pasado y lo repito hoy. Desde hace mucho, mucho tiempo hemos ofrecido nuestro apoyo humanitario en materia de comida, en materia de medicamentos y el gobierno venezolano se ha negado. Y se ha negado porque no quieren aceptar la grave crisis que tienen entre manos. Es un caso triste de ese proceso que los médicos llaman negación, negación de una realidad. Permita, presidente Maduro, este apoyo humanitario que le ofrecen Colombia y la comunidad internacional. No deje que su pueblo sufra más por hambre y por falta de medicamentos. Y reitero, los venezolanos, que son nuestros hermanos, cuentan con todo, todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Hacemos una escala en nuestro viaje. Seguiremos después de un breve corte. Colombia enfrenta un nuevo tropiezo en su camino para alcanzar la paz total en el país. El presidente Juan Manuel Santos ordenó la retirada del equipo negociador que se encontraba en Quito. Veremos en este bloque la razón. A pesar de los avances, parece que alcanzar la paz total en Colombia no será una tarea sencilla. El presidente Juan Manuel Santos anunció la suspensión del diálogo con la guerrilla colombiana del Frente de Liberación Nacional. El equipo negociador se encontraba en Ecuador, pero las negociaciones cesan ante la reanudación de acciones terroristas por parte de la guerrilla. Las siguientes fueron declaraciones dadas por el mandatario a mitad de semana. El gobierno nacional deplora la decisión del ELN de reanudar sus ataques terroristas contra la población civil, las Fuerzas Armadas y la infraestructura. El gobierno nacional estuvo siempre, siempre dispuesto a prorrogar el cese al fuego con esa organización y negociar rápidamente uno nuevo. Inexplicablemente, el ELN no solo se negó, sino que reanudó sus ataques terroristas esta madrugada, justo el día en que se debía iniciar el nuevo ciclo de negociaciones. Ante esta situación, he conversado con el jefe de la delegación del gobierno en Quito, el doctor Gustavo Bell, para que se regrese de inmediato para evaluar el futuro del proceso. Mientras trató el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, recibió al vicepresidente colombiano, quien presentó un reporte de los avances en el proceso de paz de su país. En la reunión también se habló de la misión de Naciones Unidas que vigila el proceso, así como de la guerrilla del Frente de Liberación Nacional. El secretario de la ONU visita Colombia como muestra de apoyo al proceso de paz. La visita del vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde se dio el reporte de la misión de paz con las FARC, fue marcada por el reinicio de los ataques por parte del Ejército de Liberación Nacional, ELN. El nuevo impulso bélico interrumpe un frágil y difícil nuevo ciclo de negociaciones en Quito, Ecuador. La situación llevó al presidente Juan Manuel Santos a enviar un mensaje claro desde Bogotá. Inexplicablemente el ELN no solo se negó, sino que reanudó sus ataques terroristas esta madrugada, justo el día en que se debía iniciar el nuevo ciclo de negociaciones. La administración Santos evalúa el camino a seguir, mientras, según el vicepresidente Naranjo, continúan comprometidos con buscar un camino viable para lograr la paz y mantener los acuerdos ya establecidos. Ya en el caso, no solamente de las FARC, sino en otros procesos colombianos, hablan de la necesidad de crear condiciones para ganar confianza en la negociación, para ganar confianza frente a la ciudadanía y para ir, repito, cambiando la lógica de las armas por la lógica de la política. Jean Arnault, líder de la misión de la ONU en Colombia, manifestó sus preocupaciones en torno al control del gobierno en áreas rurales, donde se ha registrado un incremento en la violencia, así como los retos del proceso de reinserción de los exmilitantes de las FARC. Asimismo, dejó en claro su preocupación frente a la situación con el ELN. El ELN expresó fuerte reserva sobre la implementación del alto el fuego y los compromisos humanitarios que se le atribuyen, y aunque los líderes del ELN propusieron negociar un alto el fuego más fuerte, hasta hace poco se habían mantenido en silencio sobre la postura después del cese al fuego, temporal de este miércoles. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, estará viajando a finales de esta semana a Colombia, cuando se reunirá con el presidente Juan Manuel Santos, así como miembros del equipo negociador y de las FARC. Asimismo, se desplazará durante el fin de semana al departamento del Meta, donde tendrá varios eventos públicos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. En Perú, el presidente Pedro Pablo Kuczynski tomó juramento a los integrantes del llamado Gabinete de la Reconciliación. El acto fue un intento del mandatario para paliar la crisis política que afronta su gobierno desde diciembre anterior. El presidente mantuvo a 10 de sus ministros, pero cambió a otros 9 de su gabinete, que seguirá dirigiendo la economista Mercedes Araoz y contará con 7 mujeres de un total de 19 puestos. Entre tanto, la bancada del partido izquierdista Nuevo Perú presentó en el Congreso una acusación constitucional contra Araoz, presidenta del Consejo de Ministros, y contra el ministro de Justicia Enrique Mendoza, por el indulto que recibió el expresidente Alberto Fujimori. Dejamos la política y pasamos al tema de la tecnología, la electrónica y la conectividad. La Feria de Tecnología Electrónica para Consumo, que se realiza anualmente en Las Vegas, fue la vitrina perfecta para mostrar los avances en este campo y tuvo la atención del mundo durante esta semana. El siguiente reporte muestra que la robótica avanza a pasos agigantados. Veamos. Hacer la vida más fácil parece ser la consigna de los fabricantes de robots que presentaron algunos de sus prototipos en la Feria de Tecnología CES en Las Vegas. La firma LG introdujo tres prototipos, uno que ya se encuentra operativo en los aeropuertos de Corea del Sur y los otros dos de uso industrial aún en fase de prueba. Uno que es para lo que sería hotelería, para llevar tus valijas, para que no las tengas que cargar. Otro que puede ser para llevarte cosas a la habitación. Y por último tenemos uno para el shopping, para que te lleves tus compras, otro para asistir a las personas con el pasaje. Los puede guiar por todo el aeropuerto para encontrar esas puertas que a veces no encontramos. Otra de las propuestas llegó de la mano de Omron, una firma japonesa que participó por primera vez en la Feria CES. En la ocasión presentaron un prototipo de robot que interactúa con las personas y les enseña a jugar al tenis de mesa. Pero lo innovador, según los fabricantes, es la automatización del robot con el control, lo que permite dar una mejor respuesta. Todos los usos de inteligencia artificial, ¿cómo puede la inteligencia artificial en todo ámbito y todo aspecto ayudar al humano a hacer su trabajo mejor? En términos de uso automotriz, en términos de uso de industria, en procesos de manufacturación. Sea en el hogar, en el supermercado, en el trabajo o en el aeropuerto, el futuro parece conectar cada vez más a los humanos con la inteligencia artificial. Arturo Martínez, Voz de América, Las Vegas. Así concluimos el repaso semanal con la información global. Les acompaño Alejandro Ramírez. Esto fue Noticia Mundo. Esperamos que tengan un muy bonito fin de semana. Hasta la próxima.